Vamos a seguir celebrando Santa Águeda por todo Aragón. En Escatrón, por ejemplo, son sus fiestas mayores. Vamos a ir hasta allí. Lo ha hecho Lidia para vivir con sus vecinos la procesión de la Santa. Todos estos panes ya están preparados para ser bendecidos dentro de nada en la Iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué se celebra hoy aquí en Escatrón? El día más grande del año, las fiestas de Santa Águeda. La verdad que es una faena muy laboriosa, pero se hace con mucho gusto. Y por ahí está ya todo preparado. Ahí fuera nos esperan ya con esos trabucos, ¿verdad? Así es, ahí están los escopeteros, las personas que le dan también un poco de vidilla a esta procesión, aparte de las chicas de las pamediteras. María, ¿por qué venís algunas mujeres aquí a coger estas cestas de panes y os las ponéis en la cabeza? Bueno, es una tradición muy importante en Escatrón porque para Escatrón es el día grande y las cestas las llevamos en la cabeza porque llevamos los panes benditos que luego ofreceremos a la Santa en la Iglesia. Pero solo cogen panes las mujeres solteras de Escatrón, ¿verdad? Las casadas ya llevan ramo de flores. Efectivamente, el pan bendito solo es una tradición de las mujeres solteras y las mujeres casadas acompañaremos en la profesión y le ofrecieremos a la Santa un ramo de flores. Ana, en tu caso esto es una tradición familiar. Incluso has heredado varias cosas, la cesta, por ejemplo. Sí, la cesta la heredé de mi bisabuela y la mantilla también la heredé de ella. ¿Y el traje te lo ha hecho tu madre? Mi madre, mi madre cuando salí de dama me hizo el traje de mi madre. ¿Llevar esto en la cabeza es complicado? Sí, hay que estar haciendo equilibrios, te tienes que tirar aquí de la mantilla bien para que se quede bien sujeto. Los arcabuceros acompañan en esta procesión. Ellos conmemoran algo para vosotros muy importante. Sí, era la conquista de la parte sur de Italia cuando la corona de Aragón estaba allí y al conquistar esas ciudades tiraban tiros en honor de... Más que tiros, eran salvas para darle un realce mucho más a la fiesta. Y se conmemora la presencia de estos soldados, no descatron, en aquellas batallas de Sicilia que de allí trajeron la imagen de la Virgen. Sí, trajeron la imagen de la Virgen y también el cráneo que está en la iglesia del Portillo de Zaragoza. Qué guapas van también las más pequeñitas de escatron, ¿verdad? Todas, mucho, mucho. Y luego a comerse un trocito de pan bendecido. Sí, sí, llevo pan mi gente de Zaragoza. Eso no puede faltar. No, 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 mis amistades. Y lo voy a bendecir, le llevo aquí el bolso los tres para bendecir, ya que no lo puedo llevar en la cabeza. La salida de Santa Agueda congrega mucha gente aquí en la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, mucha gente. Crea mucha expectación. Estamos esperando que llegue hoy el día de Santa Agueda, que es el día grande de las fiestas de escatrón. Y estamos esperándolo. Las campanas y los disparos acompañan esta salida. Es muy emocionante para la gente de aquí del pueblo. Muy, muy emocionante. ¿Usted nunca había visto esta procesión y qué le está pareciendo? No, es la primera vez. Y una amiga en Andorra dice, oye, vamos a ver la procesión de mi pueblo. Y bueno, esto es una maravilla. Muy bien. En esta ocasión la imagen luce más bonita porque está recién restaurada. Exacto. Empezó la restauración durante el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y ha habido dos meses de intenso trabajo de restauración y la verdad que ha quedado muy bonita. También es tradición que quienes portéis la Virgen seáis los solteros, ¿verdad? La tradición es lo que marca. Somos cuatro solteros de escatrón, por supuesto. Y luego a los casados ya no le dejan llevarla. ¿Y qué supone portar hoy a Santa Agueda? Pues no sé, es algo que has visto toda la vida. Yo, la primera vez en mi caso, la verdad. Se vive con emoción. Sí, hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos. Me ha dicho un pajarito que esta mantilla es centenaria. Sí. Hoy es un día muy importante aquí en escatrón. Se celebra por todo lo alto Santa Agueda. ¿Pero qué se le pide un día como hoy a la Santa? Pues mira, yo creo que se le pide mucha salud, mucho trabajo y que todos nos llevemos bien. Que es presente. ¿De dónde eres? Nicaragüense. ¿Y es la primera vez que participas en esta procesión? Sí, me encanta la primera vez, pero es una experiencia muy bonita. ¿Y a vosotras qué es lo que más os gusta del día de Santa Agueda? A mí me gusta porque es mi patrona.